Gracias. Bueno, pues, muchas gracias, amigos. Ya que os hemos contado que seguimos sin gobierno y que todo apunta a que Pedro Sánchez y Mariano son los dos únicos candidatos que han conseguido llegar a la pantalla final por la presidencia, para poder conocerlos más en profundidad, nos ha parecido interesante traer hoy al programa un experto en grafología para que analice la firma de ambos, algo que es público, que puedes observar cuando quieras. Lo vamos a hacer ahora mismo. Un aplauso para Jaime Muela. Adelante, por favor, Jaime. Jaime. Gracias. Buenas noches y bienvenido al programa, Jaime. Muchas gracias, Andreu. ¿Es usted grafólogo? Efectivamente. Tiene cara de grafólogo, quiero decirle. Sí. Ya me lo dijo mi madre. ¿Sí? Su madre. Al nacer. Muy bien, muy bien. Al nacer ya... Quizás fue, digamos, una predestinación, ¿no?, lo que tenía. Pues sí, hay gente que tiene cara de lo que luego será. Sí, sí. También podría haber sido... Tú tienes que ir a la de registrador de la propiedad, perdona que te interrumpa. Ya. Quizás por las gafas. Bueno, las bromas aquí las hago yo. Que nunca pierda de vista eso, ¿eh? Bueno, a ver, Jaime. Perdóname, Andreu, ha sido la confianza que me has dado. Perfecto, perfecto, es fantástico. Lo siento, perdóname. Perfecto. Aquí tenemos la firma de los dos, de Mariano y de Pedro, ¿vale? Cuéntenos qué es lo que ve usted. Bien. En primer lugar, lo que llama aquí la atención, en la firma de Mariano Rajoy, es la M, una letra, la primera letra, una letra... Sí, M porque lo dice usted, o sea, porque lo sabemos, pero podría ser cualquier cosa, ¿no? ¿No? ¿Un elefante, quizás? Sí, sí. Bueno, pero bueno, dentro de la grafología, esto sería una M, grafos, logos, muy marcada, muy grande, lo que indica claramente que es una persona que se estima mucho a sí misma, que se da mucha importancia a sí misma, algo que además vendría por esta línea, vendría remarcado por esta línea que recorre todo el nombre. Que cierran, ¿no? Sí, efectivamente, soy así, soy importante, se siente importante. ¿Ves el presidente del gobierno? A ver, ¿te gustará más? No, es que claro... No, pero una cosa es lo que es y otra cosa es cómo se siente. Él se siente. Muy bien. Importante, ¿no? Muy bien, muy bien. Y esto vendría remarcado por la línea que recorre todo el nombre, que es, bueno, pues ascendente, optimista, etcétera. Bien. Si pasamos al apellido, pues vemos que, bueno, esto de aquí es una polla. Sí, sí. Y la letra, pero... Perdona, la letra A... Perdón, perdón, voy a beber un poquito. Eso es lo que es. Sí, 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 adelante. Bien. Pero la letra A no está cerrada. Se ve que la letra A no está cerrada. ¿Eso qué significa? ¿Qué puede significar? Sí, eh, Pedro, que... Que, que... ¿Dónde estudió usted? ¿No? En una universidad privada, claro. Seguramente, ¿no? Pues sí, efectivamente. Una universidad de pago. Esto es una polla. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Venga, va, va. Vamos a... Bien. Gracias. Vamos con Pedro Sánchez. Perdona, bueno, pero vamos como un cuello de cantador. Sí, sí. Es que no me lo esperaba. Me gusta este programa porque genera momentos inesperados, ¿no? Señor cuello de cantador, entonces, ¿cómo ve la de Pedro Sánchez? A ver. Bueno, la firma de Pedro Sánchez es más conocida, esta ya la conozco. Sí, sí. Pero bueno, si la analizamos en su conjunto, nos viene a indicar, pues, cómo la tiene Rajoy. Ya. Asín. Sí. Asín. Sí, porque aquí dice asín, ¿no? Asín. Es curioso cómo puede transformarse una firma por la velocidad, por la acumulación, por todo. Aquí pone asín. Pero inconscientemente está queriendo decir eso, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, la grafología así lo estudia. No engaña, ¿eh? No engaña. Ha sido un placer conocerle y ver hasta los límites a los que puede llevar la grafología. Muchas gracias, señor Jaime. Gracias. 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 Gracias.